Hola que tal amigos de RR Noticias que nos acompañan a través de la web y las redes sociales Estamos cerrando la semana con mucha información Informarle que 10% de las unidades de Crobús tienen algún tipo de desperfecto Aproximadamente el 10% de las unidades de Crobús no completan sus trayectos debido a problemas mecánicos Ya sea por fallas en los motores o por descuidos como falta de combustible Situación que ya se le ha reportado a la empresa Afirmó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juana Losantos Y en temas legislativos se prevé que la armonización de la Ley de Seguridad esté lista en el próximo mes de noviembre Con la participación de las organizaciones civiles y autoridades involucradas en la materia El 18 de agosto arrancan los trabajos para la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Querétaro Se prevé aprobarla en noviembre, según informó el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, Enrique Correa Y en temas nacionales el foco está en los hechos violentos de Ciudad Juárez ¿Qué han hecho las autoridades? La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez informó que hay 10 personas detenidas presuntamente relacionadas con los hechos de violencia En una primera intervención se detuvo a 6 sujetos en la colonia Infonavida Aeropuerto El cual fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde La segunda emisión de RR Noticias Tu espacio informativo de confianza, aquí a través de Top Music en el 91.7 de FM